Amigos bienvenidos a Devolea, esta jornada una jornada triste porque perdí el América, perdí el Invicto Pero bueno vamos con lo mejor de la jornada 13 y venga el intro Vamos con los partidos del sábado, uno que llamó mucho la atención fue Cruz Azul recibiendo a los Pumas En el Estadio Azul, este partido se esperaba que fuera bastante intenso ya que tanto Cruz Azul como Pumas Están enfocados en clasificar, Cruz Azul en una situación mucho más difícil porque tiene que ganar prácticamente todos los partidos Ya no podía darse el lujo de perder Y Pumas estuvo en primer lugar y después fue bajando hasta que llegó a Vita a estar fuera de Liguilla y tenía que volverse a meter Ese partido empezó bastante entretenido, hubo llegadas de ambos lados, Nico Castilla estrelló un tiro al poste En un tiro de larga distancia muy muy bueno, Ángel Mira tuvo dos claras que no logró fallar Después en el segundo tiempo lo sacaron y se enojó muchísimo pero tenía que meter esas Después en el segundo tiempo un trazo largo a Nico Castillo que va a recibir en el área Jerry Flores lo atropella por la espalda en un penal clarísimo, me parece muy mala la manera en la que llegó Jerry Flores Y de esta manera se marcó el penal para Pumas El penal Nico Castillo lo metió muy fácil, engañando a Corona, poniendo el 1-0 Y después de esto Pumas se echó un poco hacia atrás y Cruz Azul empezó a atacar Llegó muchas veces Cruz Azul, ya estuvo encima todo el partido, intentando empatar y rescatar Rescatar algo este torneo, pero parecía que no lo iban a lograr, después al minuto 94 Llega el empate de Rocco en un tiro de esquina, un buen cabezazo Y sorprendente que ahora no sea Cruz Azul y que le haya Cruz Azuleado Y bueno pues, aunque Cruz Azul lo perdió, la verdad es muy complicado que se meta Lilia Y yo creo que ya se terminó el torneo a los cementeros También el partido del sábado, Monterrey estuvo recibiendo al Querétaro Lo bueno del fútbol es que muy pronto da revanchas Y apenas la semana pasada el Querétaro había eliminado al Monterrey en la Copa Y pues venía la revancha de Monterrey El partido empezó bastante parejo, hubo llegadas por parte de ambos Y el Querétaro fue el encargado de abrir el marcador Al minuto 37 un buen centro que Novareti remató Puso el 1-0 a favor de Querétaro y parecía que se iba a repetir la historia en la casa del Monterrey Pero esto no fue así Al inicio del segundo tiempo Monterrey empezó bastante fuerte Y al minuto 2, a Lilia Sultado desborda por la banda izquierda Manda un tiro raso cruzado y a Volpi le hace un extraño balón Porque se avienta bien, pero justo salte el balón cuando va a pasar Unos 10 minutos más tarde, mandan un centro largo que Dorla Pavón controla Y Volpi intenta salir, pero se queda a mitad del camino Siendo un error muy grave Y deja solo a Pavón, que solamente controla y consula la banda al fondo de las redes Poniendo la ventaja para Monterrey Y ya finalmente una muy buena jugada de Lilia Sultado Deja solo a Ponchito González en el área, quien define muy bien raso ante Volpi Que ahora sí no tuvo nada que hacer Poniendo las cifras definitivas Y teniendo un c*** que tanto quería el Monterrey de lo pasado a media semana en la Copa En el partido trágico del fin de semana en el que la América peoría del invicto Estuvo recibiendo al Toluca en el Estadio Esteca Muy fuerte en el partido, cerca del minuto 1 o 2, no estoy seguro Renato Ibarra define ante un excelente pase de Jeremy Menés Que lo dejó con un poco de ventaja Y pues con la velocidad de Renato Ibarra solamente tuvo que recorrer la cancha Y definir al palo más lejano y Calaveras quedó sin nada que hacer Parecía que iba a ser un partido sencillo para la Irónica Pero muy pronto Toluca empezó a atacar Y antes del minuto 10 logró empatar con un Con un centro fuerte que Marchesin rechazó El rebote le quedó a Zambuesa Que hace una... que hace un... Que controla y tira con su pierna mala que es la derecha Hace un mal contacto Pero este mal contacto hace que pase entre todos los defensas de la América Que estaban intentando detener el tiro Después de esto el árbitro parece que llegó con las tarjetas flojas Porque estuvo sacando tarjetas amarillas en el primer tiempo Casi por cualquier cosa, una falta normal, tarjeta amarilla Entonces se llenó de tarjetas amarillas el partido Y después Bruno Valdez en una jugada de las quechuelas Que llega sin pensar Le llegó muy fuerte al rival, le alzó el codo Fue la segunda amarilla y dejó a la América con 10 hombres Desde el primer tiempo, desde el minuto 36 más o menos me parece Y pues el Toluca de ahí se animó y siguió atacando La América estaba resistiendo Pero eventualmente se iba a derrumbar Y eso prohíbe hasta el segundo tiempo En un centro, en un tiro libre Que en el centro se pierde la marca Y rematan prácticamente en las narices de Marchesin Poniendo el 2 a 1 El América intentó atacar pero ya era demasiado difícil Hicieron cambios ambos equipos Toluca se encerró El América incluso sacó a Carlos Valgas para meter a otro atacante Pero ya estaba muy difícil el América Ya estaba muy difícil el resultado Perdón Y al final se quedó este 2 a 1 definitivo Y bueno también hubo este momento En el que el gran cristal de el cuello Herrera en la calentura del juego Se manotean, el gran cristal de la toma del cuello Herrera Y pues muy mal ellos dos, los dos fueron expulsados Después se iban abrazando pero pues es lo que pasa en la cancha Que en un segundo puedes perder la cabeza Pero bueno así fue como el América perdió el invicto Y bajó bastante de primer lugar Ya de repente puede bajar hasta cuarto o quinto lugar En los otros dos partidos hubo muy pocos goles Santos le ganó de visitante al Puebla 1-0 Monarcas y Xolos empataron 1-1 En un buen partido donde los porteros fueron un factor importante Necaxa y Pachuca igual empataron 1-1 Están Aguascalientes Y las Chivas contra Tigres quedaron 0-0 Un partido que prometía pero pues al final no hubo goles Y bueno de este lado también les voy a poner la tabla de este torneo Santos ya se está separando demasiado Va a quedar en primer lugar otra jornada más Y al menos, o sea otra jornada más aparte de esta Porque va a ser en primer lugar Ya le saca, ya saca bastante puntos a los demás equipos Y también de este lado les voy a poner la Quiniela Ya faltan solamente 5 jornadas Y pues ya hay, tendría que aplicarse Pofiño Para poder alcanzar al primer lugar Y pues eso ya se ve complicado también Pasando a la Liga Femenil Hasta ahorita solo se han jugado 4 partidos Los cuales han ganado los que van arriba en la Liga Que serían Monterrey, América, Pumas y Chivas Son los que han ganado Pero quedan 4 partidos por jugar Igual de este lado voy a poner la tabla de la Liga Femenil Para que vayan viendo como se está definiendo esta... Y bueno esto fue todo por la jornada 12 Espero les haya gustado el video Por aquí abajo ya saben que si quieren pueden darle like y suscribirse Y bueno nos vemos hasta la siguiente semana No se olviden que la abuela se sale Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!